Los cinco vocales del CNE acudieron de manera presencial al llamado de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea la mañana de este domingo en el marco del juicio político contra el ex-contralor Pablo Sely. Estábamos en periodo electoral y el contralor intervino dentro del proceso electoral más allá de que si se dio o no paso tanto a la auditoría del sistema informático o la cancelación o no de los movimientos y partidos políticos. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, a su turno señaló que hubo presión por parte de Sely más aún cuando presentó una sanción a los consejeros. Definitivamente hubo una presión por parte de la Contraloría General del Estado para tomar decisiones respecto a su interés, aspiración o juicio en relación a estas cuatro organizaciones políticas. Respecto incluso a la sanción que impone a consejeros que en su momento no tomaron la decisión. Pero según José Cabrera, más que presión, la interferencia de Sely en el proceso electoral generó molestia entre los consejeros. No me sentí presionado, señor asombrista. Molesto sí, molesto sí. Porque nosotros cumplimos con lo que pedía la Contraloría en su primer informe. Pablo Sely es acusado, entre otras cosas, de interferir en las competencias del Consejo Nacional Electoral al solicitar que se revoque la inscripción de los movimientos políticos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad de Espueblo y Justicia Social, por presuntas irregularidades en el proceso de recolección de firmas para su conformación. La ley y la constitución es clara en que nada, ninguna institución ni persona ajena al Consejo Nacional Electoral debe intervenir. La Comisión de Fiscalización también investiga el pedido que hizo la Contraloría, con celia a la cabeza, para que el CNE realice una auditoría a la Plataforma Tecnológica para el Escrutinio Electoral en la segunda vuelta presidencial. Esta comparecencia de los vocales del CNE forma parte de las 70 convocatorias que plantea realizar la Comisión de Fiscalización hasta el 26 de julio para completar las pruebas de cargo del juicio político contra Pablo Sely. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 Horas.